¡Hola! ¡Muy buen día! ¿Cómo están? Yo soy Lineth Miles y espero que estés súper bien el día de hoy. Hoy voy a empezar poniéndome mi aceitito de Freedom. Me gustan mucho los aceites que sacan siempre en convención. Esta es de una convención pasada porque siempre hacen mezclas para... Cuando hay una convención hacen mezclas y estas mezclas pues son de aceites muy buenos, muy famosos, muy deliciosos que podemos utilizar y que solamente John Lin sabe por qué hace estas combinaciones deliciosas. Recuerda, corre, ve, agarra un aceite. Si no te has puesto un aceite hoy, ve, agarra un aceite, párate enfrente de tus aceites o ve tu cajita de aceites y qué aceite te llama la atención porque seguramente ese es un aceite que hoy necesitas. Bueno, el día de hoy les traigo una receta que a mí me gusta muchísimo. Vamos a hacer jabones con lufas. Sí, vamos a hacer estos jabones con lufas. La verdad es que hace mucho que tenía ganas de hacer estos jaboncitos deliciosos. Y bueno, la verdad es que les traigo una receta que es súper hidratante, una receta que tiene muchos beneficios. Más sin embargo, no se me mortifiquen. Si ves que son muchos ingredientes, todos van a decir opcionales, ¿ok? Ahorita te voy a dar la lista de los ingredientes. Y los primeros ingredientes van a ser los más esenciales, que son la base del jabón, que es lo que vamos a necesitar, nuestra lufa. Y te voy a enseñar cómo vamos a hidratar primero nuestra lufa, porque para poder utilizar nuestra lufa, esta lufa lo que es, es una esponja vegetal. Es una esponja vegetal la cual nos sirve para exfoliar nuestra piel, nuestro cuerpo de una manera también natural, sin hacernos daño también. Entonces, si se fijan, está muy dura, entonces la tenemos que hidratar, por eso la vamos a meter en agua tibia, unos 20 minutos más o menos. La vas a partir en los pedazos que tú quieras, la vas a poner a remojar en agua tibia por unos 20 minutos, después las vas a sacar, las vas a escurrir muy bien, y luego vas a empezar con la receta que, pues, vamos a empezar con la receta. Vamos, vamos a la cocina, vamos. Muy bien, esta receta que vamos a hacer es para hacer 6 jabones. Vamos a necesitar base de glicerina, 500 gramos. Esta base puede ser base de glicerina, puede ser base de aloe vera, base de avena, ahora sí que la que tú quieras y que sea buena para tu piel. Vamos a necesitar lufa hidratada de 4 a 6 piezas, yo te recomiendo 6 piezas. Tu aceite esencial de lavanda, 30 gotas. Tu aceite esencial de árbol de té o tea tree, 30 gotas. Y esto es lo que necesitamos. Ahora, todo lo demás va a ser opcional. Y todos los demás ingredientes opcionales, que son una cucharadita de vitamina E, el color antivegetal, opcional, una cucharada de miel orgánica, la que tienes en toda la cena, opcional, avena coloidal, opcional, aloe vera en gel, una cucharada también, opcional, una cucharada de aceite de almendras, opcional, puede ser de jojoba, almendras o B6, manteca de cacao, una cucharada opcional. Yo al mío lo hice con aceite de jojoba y no le puse manteca de cacao. Empezamos aquí a hacer nuestra receta, vamos a partir nuestra glicerina en cuadritos pequeños. Si no has visto cómo hacer jabones, tengo un video con todo lo básico para hacer jabones, corre a ver ese video y te regresas a ver este. Ahora, puse mis 500 gramos en una taza medidora que puedo meter al microondas y voy a meterlo en lapsos de 30 segundos, creo que lo metí como unas 4 veces más o menos. 30 segundos, saco, revuelvo, 30 segundos meto, saco, revuelvo, así, 4 veces. Y los demás ingredientes, mientras los junte todos en un trastecito para que cuando mi glicerina ya esté lista, pues los vacío todos ahí y le agrego los aceites esenciales, revuelvo todo muy bien y lo agrego a mis moldes y después le pongo spray con alcohol para finalizar y que se deshagan esas burbujas que se hacen en los jabones al final. Es nada más estético y es todo. Vamos a dejarlos secar de una a dos horas. Te platico un poquito por qué decidí agregarle miel, por qué decidí agregarle avena coloidal, aloe vera, etc. Por ejemplo, la miel tiene muchas propiedades hidratantes y antibacterianas que pues ayudan mucho a nuestro jabón y a nuestra piel. La avena coloidal tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias. El aloe vera también nos ayuda con sus propiedades hidratantes y calmantes. El aceite de jojoba también tiene propiedades hidratantes y es muy nutritivo para nuestra piel. La manteca de cacao, si decides utilizarla, también tiene propiedades hidratantes y suavizantes. Entonces es súper bueno. Aparte, uno lee los beneficios a nuestros aceites esenciales, entonces haces una maravilla. Te cuento un poquito más de los beneficios de utilizar los jabones de lufa. Es la exfoliación y la limpieza. O sea, la combinación de los aceites esenciales con la lufa nos proporciona una limpieza profunda y una exfoliación que nos permite eliminar las células muertas de la piel y dejando así nuestra piel suave y renovada. Esta hidratación y nutrición, como el aceite de jojoba, los aceites esenciales hidratantes, nos proporcionan también una nutrición intensa a nuestra piel, evitando que se nos seque la piel y manteniéndola saludable. También nos da propiedades antisépticas y cicatrizantes. Los aceites de tea tree y de lavanda nos ayudan a mantener una piel limpia, libre de cositas malas que nos puedan suceder y, aparte, ayudan a promover la cicatrización de pequeñas cuestiones que podamos tener en nuestra piel. También es una experiencia sensorial. Los aromas relajantes y terapéuticos de los aceites esenciales nos ayudan a mejorar nuestra experiencia en el baño, ofreciéndonos beneficios tanto físicos como emocionales. ¿Qué les pareció esta receta? La verdad es que tiene muchos ingredientes que aportan muchos nutrientes a nuestra piel, más sin embargo, como te comentaba al principio, son opcionales. Entonces, pues, lo opcional es, bueno, pues lo que tú tienes en tu casa es lo que puedes utilizar. Entonces, agarra ese B6 que tú tienes en tu casa, o el de almendras, o el de jojoba, o el que tú tengas en casa, pero que sea bueno para nuestra piel. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, X aceite y no sabes si se lo puedes poner a esta receta de jabón, pues pregunta a Google cuáles son los beneficios de ese aceite si los agregas a un jabón, por ejemplo, para tu piel. Entonces, ya te vas a dar una idea si ese es bueno para tu piel o no, ¿verdad? Entonces, a mí me salieron seis jabones. Uno ya lo estoy usando en mi regadera porque me encanta bañarme con él. La verdad es que a mí me gusta tallarme bien cuando me estoy bañando porque si no me tallo bien, pues siento que no me baño, siento que no me limpio bien. Y todavía me salieron dos pequeñitos más que, bueno, obviamente estos no les puse lufa, pero estos nada más es el jabón con todos los beneficios. ¿Por qué? Porque nunca debemos de dejar nada en nuestro botecito, nada que se nos desperdicie. Entonces, también hice estos chiquitos que los podemos poner en los cuartos de visita para regalar, etc. Da ahí tu imaginación, pues ya sabes. Y bueno, nuestros jabones nos quedaron así. Yo elegí no ponerle ningún color porque todo lo que llevaba la miel, la avena y todo lo demás, pues sabía que le iba a dar un color delicioso. Y bueno, nuestros aceites esenciales, beneficios y olor delicioso también. Y bueno, bañarte con esta delicia, tú, tu familia, tus hijos, pues es padrísimo, ¿no? Ahora, si tú eres una persona que tiene la piel muy sensible, pues a lo mejor este no es para ti. Y los ingredientes sí, pero a lo mejor lo puedes hacer sin la lufa para tres veces a la semana. A mí me gusta utilizarla, la verdad, seis días de siete de la semana. Me gusta bañarme a mí con algo que pueda exfoliar mi piel y que me pueda traer muchísimos beneficios. Entonces, todo depende de ti, de lo que te guste. Si para ti es muy fuerte la lufa, pues entonces, utilízalo una vez a la semana. Tú decides qué hacer cuando te bañes, ¿verdad? Así es que, bueno, espero que les haya encantado esta receta. Recuerda compartir este video, por favor, dame un like si te gustó esta receta para seguirte trayendo más recetas deliciosas como esta. Bye, bye.